Estamos en comunicación a esta hora de la tarde con el arquitecto Alirio Andrés Osorio, quien nos acompaña muy especialmente porque él es una de las personas que ha liderado varios temas de la construcción en el municipio de Santa Rosa de Cabal a través de su empresa ARQ Construcciones y quien nos acompaña a esta hora para que nos brinde pues un concepto de lo que está viviendo el gremio de la construcción hoy por hoy. Arquitecto, buenas tardes, bienvenido a Antena Noticias de Santa Rosa de Cabal. Buenas tardes para ti, para tu mesa de trabajo y toda la audiencia. Bien, ¿cómo les ha ido en estos días? ¿Qué ha pasado en el tema de la construcción luego de la aplicación del tema de cuarentena? Egor, pues la actividad de la construcción desde que el gobierno nacional implementó el simulacro que iniciaba por tres días, se paró 100%, tú sabes que el sector inmobiliario se alimenta desde las ventas que hacemos, de nuestros productos, igualmente esas ventas también quedaron suspendidas en más de un 95%. Regularmente la gente con el tema del confinamiento y todo el tema de las noticias que se dan, pues entró en un tema de pánico y no se han movido mucho las inversiones. Entonces la actividad de la construcción 100% frenada, una actividad que en el país mueve más de cuatro millones de empleos y que en una ciudad como Santa Rosa de Cabal genera bienestar incluso a las familias más pobres. Porque como ustedes saben, el gremio de la construcción es uno de los gremios que impacta casi todos los sectores socioeconómicos de una ciudad. En especial la mano de obra más amplia que nosotros utilizamos, que son los oficiales y ayudantes, sobre todo los ayudantes que es la de mayor volumen, son personas regularmente de muy bajos recursos. Es por esta razón que el gobierno nacional, digamos que en trabajo con el gremio de la construcción con Camacol, lograron llegar a un acuerdo para reactivar la construcción con unas medidas muy amplias, ¿cierto? Con unas medidas de unos protocolos sanitarios para la obra muy importantes que de todas maneras nos van a hacer incurrir en mayores sobrecostos. Sobrecostos que se van a ver, digamos que invertidos en beneficio de nuestro personal, protegiendo sobre todo la vida, que van a ser un poco más lentas las actividades, más costosas, pero que de alguna manera puede resultar más costoso y más complejo no estar laburando. Arquitecto, la pregunta es, ¿a partir del lunes se retoman todos los proyectos que en el caso de ustedes tienen o van a ir poco a poco comenzando a implementar las medidas del gobierno y también a comenzar a traer las provisiones propias para este tipo de construcciones? Le pido a ver, es que se nos había cortado la comunicación. ¿Ahí no se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Lo escucho muy bien. Bueno, de nuevo entonces, le repito, ¿cómo piensan? ¿Cuál es el cronograma de actividad de la próxima semana? ¿Cuál es el cronograma de actividad de la próxima semana? Donde primero tenemos que dotar a todo el personal de una serie de implementos de seguridad para la obra, para evitar contagios, donde tenemos que desinfectar a diario los lugares de trabajo y donde tenemos que implementar diferentes puestos de aseo dentro de la obra para que las personas máximo cada dos o tres horas estén haciéndose lavado las manos. Entonces, todavía hay un montón de cosas en el aire que no nos permiten a nosotros arriesgarnos a salir desbordados, a iniciar pedidos de materiales, a iniciar compras de productos, cuando todavía hay cosas que el gobierno ha definido. Retomamos el diálogo que venimos seguiendo con el arquitecto Andrés Osorio, quien nos viene contando de las normas y medidas que van a implementar el gremio de la construcción a partir del próximo lunes con la flexibilización de las jornadas laborales, especialmente en el tema de construcción y manufacturas. Arquitecto, de nuevo lo escuchamos, usted nos contaba que algunas empresas estaban comprando cámaras de desinfección, pero parece que una resolución del Ministerio de Salud pues ha dicho que al parecer no está autorizado. Sí, Eduardo, de hecho eso es una de las cosas que nos llevan a tener un poco de timidez para nosotros salir, digamos, decirlo de esta manera, con todos los cierros a trabajar, a implementar de nuevo la activación 100% de las obras. Hasta la semana pasada, varias empresas ligadas al tema de la construcción nos estaban ofreciendo diferentes cabinas de desinfección, porque en otros países se estaban aplicando también. Pero esta semana salió una circular del gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Salud, donde dice que no hay prueba científica de que estas cámaras funcionen y que a su vez no hay prueba científica de que los diferentes químicos que se utilizan allí puedan tener algún impacto en las vías respiratorias o incluso en la piel. Hay varios implementos que utilizan para la desinfección, que están aprobados para la ropa, para superficies metálicas, para la obra, y son especialmente este tipo de elementos como el amoníaco cuaternario que vamos a empezar a utilizar para los zapatos, para la ropa, para desinfectar las obras. Todo lo que sucede hoy con el tema de la construcción es básicamente un modelo piloto. Si el gremio de la construcción arranca y las estadísticas son bajas en términos de contagios, el gobierno va a ir ampliando otros sectores. Pero si el gremio de la construcción tomamos esto de manera olímpica, salimos botados todos corriendo a empezar a abrir obras simultáneas, y si no podemos controlarlas, y se generan unas infecciones masivas, ten por seguro que retornaríamos de nuevo a una cuarentena que sería algo catastrófico para la economía y para la actividad social del país. Entonces, de hecho, todas estas medidas que estamos tomando, estamos procurando hacerlas de manera muy fictosa, y que tenemos una responsabilidad muy grande, y no queremos de alguna manera, digamos, que perder el impulso. Arquitecto, ¿esta prueba piloto qué tiempo de duración tendría? Nosotros aspiramos que los primeros 15 días, la primera quincena en la que vamos a trabajar, podamos tener comunicación constante con las ARLs, que al fin y al cabo son nuestros enlaces con el tema de riesgos laborales y nuestros sistemas de gestión, con las diferentes entidades y autoridades al cargo. Le cuento un dato. Nosotros tenemos que presentar para poder salir a elaborar un plan de aplicación del protocolo sanitario, que lo tenemos que enviar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Vivienda, el cual será auditado por la Secretaría de Salud Departamental, y en el caso del municipio de Santa Rosa de Cabal, que hará en cabeza el alcalde y el secretario de Gobierno. Bueno, estas acciones que nosotros vamos a implementar son sujetas de verificación. ¿Qué significa eso? Que más o menos en estimaciones que ha hecho el gremio, a nosotros nos va a implicar que mensualmente por cada trabajador, para poder garantizar superficies limpias, rendimientos menores, porque no vamos a poder rendir al mismo, con los mismos tiempos que rendíamos, nos vamos a gastar entre 80 mil y 100 mil pesos por persona para garantizar, cumplir con todos los implementos de bioseguridad. Entonces, no nos permite todavía hacer mediciones, si vale la pena abrir más frentes de trabajo, y queremos darnos 15 días para evaluar estas condiciones, y de esta manera ya, si el gobierno empieza a abrir otras áreas, pues la construcción arrancaría, porque la construcción no es un tema independiente. Nosotros estamos en una sociedad y cada uno depende del otro. Y le hago un paréntesis ahí. Nosotros como empresa que nos dedicamos al sector inmobiliario, nosotros no construimos obra pública, solo obra privada, dependemos de las ventas. Y si los demás gremios no están trabajando, las demás personas no tienen una actividad económica, pues ¿quién nos va a comprar? Nadie nos va a comprar. A nosotros nos compran personas de otros países, en Europa, porque tú sabes que hay muchos colombianos, en Estados Unidos hay muchos colombianos, y nos compran desde allá. ¿Quién nos va a comprar si no abren estos otros países? Entonces vamos a entrar con cautela, para empezar a activar la economía, pero dependerá también del resto de las actividades sociales que podamos continuar o no. Aparte de la desinfección del sitio de trabajo, ¿qué controles médicos se harán los obreros? Bueno, mira, te cuento aquí rápidamente un dato. Nosotros vamos a implementar lo siguiente. Los trabajadores de ahora no tendrán salidas, o sea, no va a ser como cuando entrábamos de 7 de la mañana a 8 de la mañana, de 8 a 8 y media al desayuno, y la gente podía salir hasta su casa y volver. De 8 y media a 12, y de 12 a 1 de almuerzo la gente podía ir a su casa y volver. No. Nosotros vamos a ir en jornada continua para que las personas no puedan salir de su sitio de trabajo, para evitar desplazamientos y contagios. Tenemos que adecuar, por lo menos por obra, dos o tres lavamanos, para que cada dos o tres horas las personas deben ir a lavarse, acompañados por nuestro CISO. El profesional de salud ocupacional debe garantizar que cada dos o tres horas mínimos todas las personas se desinfecten sus manos. Se va a generar un proceso de desinfección al ingreso y a la salida de la obra, en zapatos, en manos y en ropa. En ropa y en zapatos vamos a utilizar amoníaco cuaternario con esparzores. Y el resto de toda la edificación y el sitio de trabajo vamos a fumigar en la entrada y en la salida de las personas antes del ingreso y después de la salida, fumigar y limpiar toda la obra. Diario se tienen que cambiar de vestuario las personas. O sea, los trabajadores no pueden ir como normalmente hacen, que duran toda una semana con un chaleco o con una prenda de vestir. Diario tienen que llegar a la obra y nosotros tenemos que verificar que lleguen con ropa diferente y lavada. Diario tenemos que suministrarles tapabocas, para que los cambien. Diario tenemos que tomar al ingreso y a la salida la temperatura de las personas. Y tenemos que hacer una encuesta diaria, porque así lo manda el plan, y hacer unas preguntas, como por ejemplo, si ha tenido tos, si tiene fiebre, si ha tenido vómito, si ha sentido malestar general. Y si alguna persona indica que tiene un síntoma de estos, tenemos que aislarlo e inmediatamente llamar a las autoridades. Y si alguna de las personas en obra detectamos que tiene un síntoma de estos, y las autoridades así lo aconsejan, tenemos que parar toda la actividad en la obra, nadie puede seguir trabajando, y esperar hasta que a esta persona le tactiquen las respectivas pruebas para determinar si está contagiado. Y si dejase a estar contagiado, tendríamos que aislar todas las personas que estuvieron en contacto, es decir, todas las personas que trabajan en la obra. Esto te lo expreso porque, mira lo que te expresaba ahorita, es un tan piloto, hay mucha incertidumbre, muchas cosas que no podemos controlar, que son nuevas. No sabemos si en 15 días o en 20 días se empiecen a realizar pruebas, o este plan arroje que las personas se están infectando en las obras, y definitivamente tengamos que volver a parar. Eso es básicamente lo que tendríamos que implementar, Abelardo. Lo cierto, arquitecto, es que hay mucha incertidumbre en muchos temas, ¿no? Estamos de acuerdo, y hay mucha desinformación. Yo quisiera aprovechar este espacio para decirle a las personas del gremio y de los otros gremios y de la comunidad en general que no nos debemos guiar ni mucho menos por cadenas de WhatsApp, ni mucho menos por información que aparece en las redes sociales, sino exclusivamente por fuentes oficiales que del gobierno nacional. De hecho, hay mucha contradicción con las autoridades locales. ¿Por qué autoridades locales? No hablo del caso de Santa Rosa de Cabal, aquí hemos tenido... Yo creo que somos un ejemplo y aprovecho esta línea para felicitar al alcalde y al secretario de gobierno porque con respecto a lo que uno ve en otras ciudades, la labor la están haciendo muy juiciosa. Yo se lo he expresado personalmente a la alcalde, José Rodrigo. Creo que no podemos perder nada de esto que se ha dado, pero siempre verificar las fuentes. Se han dado mucha esa información y eso genera más incertidumbre y más pánico en las personas. Bien, arquitecto, pues muchas gracias por la ilustración. Dos preguntas aquí rápidas que nos dejan en nuestras redes sociales y que usted nos puede dar luces. Dice, ¿los obreros de construcción pueden andar libremente a partir del lunes o deben tener un permiso especial? Esa es la primera. Y sabemos que se va a presentar un sobrecosto para aplicar estas medidas. ¿Esto se reflejaría en el tema de las viviendas al terminar las construcciones? Por supuesto. Mire, ahora yo pienso que todos los sectores, absolutamente todos, no se van a salvar ninguno, a todos nos va a tocar apretar la correa para bajar costos porque nadie tenía en sus planes de riesgo o en sus amenazas que aparecieron en la situación de estas. Entonces, hay muchos proyectos que ya están andando que están vendidos. Eso ya es responsabilidad de constructoras. Los constructores ahorita nos tocarán acarrear con esos costos que se irán a menores utilidades o a pérdidas. Y en las obras nuevas, si los demás gremios no bajan costos, si el gobierno no empieza a subsidiar sectores estratégicos de la economía, inevitablemente los costos de venta de metros cuadrados, no solamente de la construcción, sino de las diferentes actividades, se va a asumir incluso la materia básica, elemental, van a incrementarse, que va a ser, digamos que eso va a ser catastrófico. Nosotros nos tenemos que preparar ahorita para todas estas situaciones. Y para la otra pregunta, no está dispuesto que las personas puedan andar libremente. De hecho, la situación es la siguiente, tenemos restricciones fuertes para personas que tengan más de 60 años. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, en la empresa tenemos vinculada a una persona que tiene más de 60 años, es un obrero nuestro, y con él tenemos que tener un tratamiento muy especial. Lo tenemos que tener aislado, no puede circular a más de un kilómetro de distancia donde tengamos la obra. Nosotros, como somos un municipio pequeño, no utilizamos transporte, digamos, en la empresa para transportar a nuestros colaboradores. Entonces, les vamos a dar a cada persona la planilla de pago de la seguridad social donde demuestra que están vinculados a la empresa y cada uno con su respectivo carnet. Estos dos implementos serán los que en algún momento, si la autoridad lo requiere y quiere que manifiesten por qué razón están en la caña, ellos tendrán que mostrar este espacio. no nos ha salido todavía ninguna resolución que nos obligue a solicitar un permiso porque quería contarle algo. En todos los medios de comunicación se ha hablado que el 27 de febrero podemos salir de la construcción, pero no existe tal decreto. Estamos a la espera de que hoy o mañana el gobierno nacional saque el decreto donde autoriza el inicio de estas actividades y en ese decreto es muy probable que aparezca ya cómo va a ser el manejo ya específico de estas últimas preguntas que tú me hiciste. Arquitecto, muy amable para acompañarnos en esta emisión de noticias y por darnos luces y claridad sobre varios aspectos en el tema de la construcción. Feliz tarde. Muchas gracias, Edor, y feliz tarde para todos.